Hola amigos, les saluda Luis Abraham con Coreas y es un gusto estar compartiendo este nuevo proyecto que de la mano de East Coast Auto estamos por iniciar. Queremos que usted sea parte y por su preferencia estaremos brindándole un show donde no solo tendremos secciones interesantes sino también premios, concursos y lo mejor de todas las promociones que el mejor dealer latino del área tiene para usted. ¿Qué podremos encontrar en este nuevo show que es una aventura y sobre todo algo muy importante que tomó a bien East Coast Desarrollar? Y es por el hecho de premiar a todos nuestros clientes que año con año han venido seleccionando nuestro dealer como el mejor dealer para que usted tenga los mejores precios y los mejores autos. East Coast Show, déjenme contarles, es un programa donde estaremos desarrollando secciones como el invitado especial, concursos, premios, la promoción del mes a cargo de nuestros amigos de East Coast Auto, pero también tendremos espectáculos con la bella Katherine López que estará siendo también pareja acá en este show que estamos por arrancar este sábado, este sábado de 5 a 6 pm estaremos iniciando esta nueva aventura de la mano del mejor dealer latino de la zona como es East Coast Auto. No te lo puedes perder, tienes que ganar, tienes que enterar. donde tú eres el protagonista. Tenemos también la oportunidad de invitarles a que no se puedan perder este programa porque usted estará enterándose de los nuevos eventos que vienen ya en puerta, pero sobre todo de la gran rifa del auto, señores. ¿Quieres ganarte un auto? ¿Quieres ganarte premios de nuestros sponsors? ¿Quieres ser parte de este nuevo proyecto? Tienes que sintonizar este sábado de 5 a 6 pm East Coast Show por nuestras plataformas digitales de East Coast Auto y también de East Coast Show en Instagram. No te lo pierdas y muchas gracias porque ustedes son los protagonistas de este nuevo proyecto. Ustedes ganan, nosotros ganamos. The East Coast Show. De la mano de nosotros.